La loquita del barrio Papá, esa no es la hija de la vecina Y parece que se está volviendo loca Vamos a atraparla para llevarla a la casa, pues Sí, 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 sí Así que estos señores fueron a atrapar a la vecina antes que se llegue a perder Quisiera saber por qué la vecina se está volviendo loquita El sombrero del duende Sombrina, el sombrero del duende Uy sí, tía, vamos a cogerlo Vamos Tía, aquí está el sombrero del duende, póngaselo No, me da mucho miedo Así que a la chica no le importó y le puso el sombrero a su tía ¿Tú crees que el duende se apoderó del cuerpo de la señora? Oiga señora, me da su paraguas No, porque este me lo regaló mi abuelo Déjeme ver Uy Este paraguas vale más de un millón de dólares Voy a ser millonario Ay, pero esto no se va a quedar Y lo que nadie sabía es que esa señora era bruja ¿Tú crees que la bruja le hará un hechizo? Le trajo dulces al duende Sí, así se dio cuenta que ese chico le trajo dulces al duende Sí, mi hijita, que al duende le va a devolver con monedas Vamos a ver ¿Quieres saber cuántas monedas de oro le dio el duende por los dulces? El hombre más fuerte Prima, dicen que aquí siempre anda un hombre muy fuerte ¿En serio? Vamos a conocerlo Prima, ahí está Uy, sí, es mi oportunidad Así que mi prima se soltó el cabello para ir a enamorar al hombre más fuerte ¿Tú crees que el chico se enamoró? La niña que jugaba con el duende Tía, se dio cuenta que esa niña parece que está jugando con alguien Pero yo veo una sola persona La niña desapareció ¿Crees que el duende se llevó a la niña? El árbol del coco Tía, ¿vió esa palmera que está ahí? Dice la leyenda que salen los cocos y les cae en la cabeza Así que fuimos a comprobar para ver si la leyenda era real ¿Tú crees que caerá coco de esta palmera? Comenta si tú eres igual que Hulk que tiene miedo ¿Tú quisieras ser la nueva novia de Flash? Spiderman, Spiderman, ¿te diste cuenta que el monstruo de la noche se te comió toda tu familia? ¿Qué? ¿Cómo? Ahorita la voy a enfrentar Anda, anda a ver ¿Qué te pasa? ¿Tú crees que el monstruo de la noche tenía mucha hambre? ¡Hulk, Hulk, ¿qué estás haciendo? ¡Spiderman, no me quejas salir! ¡Ayúdame! ¡Spiderman, ¿por qué tienes atrapado a Hulk? ¡Porque se murió mi casa! ¡Por favor, ayúdame! Comenta si tú crees que Hulk pudo salir de Spiderman Hoy Flash vino muy contenta con esa muñeca misteriosa Y se dio cuenta que Hulk estaba con la novia A los minutos ellos decidieron pararse Y coger el balón para jugar para ver qué sucedía Y ni sabes lo que ocurrió después de esto Like para parte 2 Hoy estos super estaban descansando Y se dieron cuenta que alguien estaba viniendo del mar Así que decidieron hacer hoyos para ir a China Y no soportar esto aquí Comenta si crees que lo pudieron lograr ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!